Bueno, ahora hablando respecto a lo que es doble cara Pues este es un circuito muy sencillo No llego a ser lo que es una doble cara Pues ya les mostré aquí un circuito más complejo Un poco más complejo que es este Bien, si se dan cuenta Hay mucha cantidad de pistas por todo lado Y en este lado Pues tengo que unir el pin 3 Que corresponde a una batería Con el pin 8 Que corresponde a estos espadines Pues no hay manera de llevarlo hasta este lugar Pues puedo ir por aquí Quizás si puedo pasar este lugar Pues puedo ir por aquí Por aquí, por aquí Igual no hay manera, ¿no? Entonces, cuando ya el circuito se vuelve a ser muy complejo Pues yo tengo que hacerle unos puentes Que son estos Pero cuando el circuito es mucho más complejo Y tiene la necesidad de hacer muchos puentes Y no rectos como estos Porque eso se puede reemplazar por un simple cable recto Y de repente tiene que ser así Digamos así Con curvas Y que se mueva por lugares donde no puede entrar un cable Por este lado Y ya está Por aquí Pues es necesario hacer una placa electrónica de doble cara Para ello Yo simplemente voy a otra vez a Plagmode En vez de Button Cooper Pues me voy a Top Cooper Y genera una línea roja Que viene a ser la placa superior Las pistas superiores Bien ¿Cómo hago una doble cara? Pues Para la comodidad Para ustedes Cuando hacen Su quemado de placas Por el método más sencillo Que es el método de planchado Pues yo les recomiendo Que primero Entren a Button Cooper Hagan un pequeño Una pequeña línea Un pequeño layout Hasta aquí En el punto donde ustedes quieren Que se haga La pista para la cara superior Pues hagan doble clic Clic izquierdo Y se genera Una pequeña Circunferencia Que va a ser la intercepción Entre la pista inferior Con la superior Después de eso Pues yo Cambio a Button Cooper Lo cambio a Top Cooper Y continúo haciendo línea Quiere decir que La línea azul Es para la cara Es para la cara inferior Y la línea roja Es la cara superior La intercepción Es este círculo Donde yo puedo Colocarle o soldarle Un pequeño cable Si es que nosotros Lo hacemos de una manera Muy económica Si tenemos Un poco de más dinero Y tenemos una fábrica Que elabore Este tipo de placas Pues en vez de Un cable soldado Como intercepción Pues le ponen Un anillo de cobre Y se ve mucho más estético Simplemente yo Lo jalo directamente Hasta este punto Cerca al pin De conexión Pues otra vez Selecciono Y hago doble clic Sobre esta línea Aparece nuevamente La interconexión Entre las dos pistas Superior y inferior Pero automáticamente Está cambiando Al botón Cooper Nos ayuda Proteus en esto Si se dan cuenta Cuando yo hago Una línea de botón Cooper Sobre estas líneas De acá Así Dice que hay un cortocircuito En cambio Si es que yo le pongo Esta línea roja Y pasa sobre las líneas azules Pues no hay ningún error Porque son pistas diferentes En diferente capa Así que no hay ningún corto A ver Voy a Poner un poco más grueso Estas pistas Haciendo clic derecho Pongo en esta opción Que dice Change trace style Y puedo ponerle Un grosor de 25 Que está aquí Ahora Pues yo Estas intercepciones Puedo hacerlas más grandes Yendo en este lado Que dice Vía mode Puedo seleccionar Esta vía De 50 Que es un poco más grande A ver Aquí La reemplazo Colocándolo justamente En Su mismo radio Igual de esa manera La reemplazo Y también puedo generar Nuevas vías Aumentándole Un Digamos Un B90 Puedo aumentarle Ya está Sale de este tamaño Listo Bueno Esto sería todo En este video ¿Quieres aprender La robótica de verdad? Entra a Airrobotica.com Y lleva los cursos Que tenemos en nuestra página Podrás llevar los cursos De programación básica Y electrónica básica Además Podrás llevar los cursos De forma gratuita Que hemos subido A la plataforma de YouTube Podrás ver todos los videos Que hemos subido De cada curso Además Podrás llevar los cursos Como drones Diseño de robots Y diseño de robots Bípedos Velocistas Cuadrúpedos Y robots Minisumos Para que te prepares Para alguna competencia Además tendrás cursos De pago Como el curso De Solid World Oriental a la robótica En la que aprenderás A diseñar cualquier robot En Solid World Lo tendrás listo Para armar Desde los más básicos Hasta los más avanzados Es el curso Requisito Para poder llevar El curso De diseño De robot Almiga Y robots Axapodos Además tendrás Otros cursos En los que te enseñaremos Desde cero La parte de electrónica Mecánica Y la programación De cualquier robot ¡Suscríbete al canal!